Hola, mamitas, ¿qué tal? Hola, niños. Bueno, hoy vamos a seguir con personal social, la clase número 3. El tema es, ¿qué me pongo? ¿Ya? Y tenemos dos imágenes, una imagen de un niño y la imagen de una niña. Y tengo acá las ropitas que le vamos a vestir. A ver, tengo un vestido. ¿A quién le pongo el vestido? ¿O quién lleva el vestido? ¿El niño o la niña? La niña, ¿no es así? Entonces le vamos a poner acá su vestido. ¿Y qué más? A ver, ¿qué lleva más la niña? ¿Qué le falta? Su zapato. Acá tenemos su zapato, la niña. Aparte de ello, ¿qué le faltará a la niña? Tenemos una pincha. Bueno, no le da, pero lo ponemos ahí, ¿eh? Ahí. Bien, niño. ¿Qué ropa llevará? Aquí tenemos un polo. Y le vamos a poner al niño su polo. ¿Qué más? Acá tenemos un short. Vamos a ponerle al niño. Yo, yo, los zapatos. También tenemos un zapato. ¿Eh? ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? Cada mañana al despertar, yo me cuento mis pijamas, mis pantalones, me pondré. La pierna derecha, la pierna izquierda, me pongo mis pantalones bien. Y trato de recordar dónde está mi suerte rosa. ¡Oh, mira, ahí está! El brazo derecho, el brazo izquierdo y un gran día comenzar. Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando te despiertes. Ponte, ponte, ponte tu ropa después de tu baño. Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando vayas a salir. Ponte, ponte, ponte tu ropa al ir a la cama para dormir. Cada mañana al despertar, yo me quito mis pijamas, mis pantalones, me pondré. La pierna derecha, la pierna izquierda, me pongo mis pantalones bien. Y trato de recordar dónde está mi suerte rosa. ¡Oh, mira, ahí está! El brazo derecho, el brazo izquierdo y un gran día comenzar. Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando te despiertes. Ponte, ponte, ponte tu ropa después de tu baño. Ponte, ponte, ponte tu ropa cuando vayas a salir. Ponte, ponte, ponte tu ropa al ir a la cama para dormir. Pasamos a la página 74. Dice, ¿qué me pongo con una línea relación a las prendas de vestir según sea niño o niña? Vemos dos imágenes, de un niño y una niña. Y vemos puntitos ahí. Lo que vas a hacer es trazar qué ropa o qué prendas le pertenece al niño y qué ropas le pertenece a la niña. Eso es todo.